Vamos a continuar con nuestra misión de salud. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de esos tratamientos alternativos a las distintas dolencias del cuerpo humano, sobre todo el dolor. Vamos a hablar de esa técnica utilizada que se llama acupuntura y lo vamos a hacer con un gran profesional conocedor de esta técnica. Se trata del doctor don José Tomás Sánchez Almerón. Es médico estomatólogo y máster en acupuntura. Con él vamos a hablar de esas técnicas y sus indicaciones. Como siempre, yo hoy he seleccionado unas noticias para ustedes que vuelvo a insistir que la gente la solicita, lo creo que tendrán interés para ustedes. Comenzamos. Las dietas ricas en proteínas quizá no ayuden a evitar la diabetes. La investigación halló que cuando se pierde el peso con una dieta rica en proteínas, no hay ninguna mejora en lo que los médicos llaman sensibilidad a la insulina, un factor que podría reducir el riesgo de diabetes y enfermedad cardíaca. En la diabetes tipo 2, las células pierden gradualmente la sensibilidad a la insulina, que es su capacidad de responder a la hormona metabólica. Un estudio siguió durante siete meses los resultados de 34 mujeres obesas de entre 50 y 65 años. Ninguna tenía diabetes al inicio del estudio, dividiéndolas en tres grupos, un grupo sin dieta, otro con dieta limitada, el nivel de proteína al día, y el otro grupo con dieta rica en proteína. Al final del estudio, las mujeres que comieron la dieta rica en proteínas no mostraron ninguna mejora en cuanto a la sensibilidad a la insulina, un factor importante para reducir el riesgo de la diabetes y la enfermedad cardíaca. ¿Son seguros para el corazón los suplementos de calcio? Una nueva investigación sugiere que el calcio dietético en forma de complementos, pero no en los alimentos ricos en calcio, podría tener un efecto dañino sobre el corazón y el sistema vascular. Un análisis de datos de pruebas médicas realizadas durante 10 años a más de 2.700 adultos sobre enfermedades cardíacas y circulatorias, teniendo en cuenta los factores como nivel social, educativo, ejercicio, peso, etc. encontró que las personas que tomaron complementos de calcio experimentaban un aumento significativo del riesgo de acumulación de placas en las arterias, en comparación con aquellas que no lo realizaban. No hubo alteraciones vasculares en aquellos casos en los que se aumentó el consumo de productos ricos en calcio en forma de alimentación natural, como leche y lácteos en general, brócoli o naranjas. Vamos a continuar con esa misión que nos hemos encomendado de conocer las distintas técnicas de tratamiento para determinadas enfermedades. Hoy vamos a tomar en concreto esos tratamientos a esas enfermedades por medios que se utilizan en la medicina, la llamada alternativa. Son, en concreto, la acupuntura y la moxibustión. Estas técnicas antiquísimas, pues se remontan a 2.000 años antes de Cristo, fueron utilizadas posteriormente, hacia el 1900, en la medicina occidental, y tienen su utilidad en determinados padecimientos. Hoy vamos a hablar de estas técnicas utilizables en estos tratamientos, sobre todo del dolor. Vamos a hablar hoy con un gran conocedor de este tema y un gran profesional de la medicina, que se trata de don José Tomás Sánchez Zalmerón. Es médico estomatólogo, autor del Atlas Clínico de Perimplantitis, nuevo enfoque diagnóstico clínico y tratamiento, y es máster en acupuntura. Con él vamos a hablar de esta técnica de la acupuntura, en concreto, en determinadas enfermedades. ¿Me permite usted, don José Tomás, que le tutee? Pues muchas gracias, te lo dejo, José, para poderme dirigir a ti como quiero yo, con confianza. Archiconocida es la acupuntura, yo creo que, desde el punto de vista médico, pues ya tiene una difusión suficientemente conocida para saber qué se utiliza en la medicina alternativa y en la integrativa, en concreto, todas las técnicas que son posibles para mejorar esos cuadros clínicos, a lo mejor de difícil solución. Pero, ¿cuáles son los fundamentos en que se basa la acupuntura y la moxibustión? Vale, en principio decir que la acupuntura forma parte de un conjunto de técnicas en medicina tradicional china, que son la acupuntura y moxibustión, el tuina, que es la manipulación muscular o ósea o articular, que correspondería a la fisioterapia que en occidente la vemos de esa manera, la fitoterapia que occidentalmente sería la farmacología, pero la acupuntura y la moxibustión consiste en poner agujas, en el caso de la acupuntura, en ciertos puntos localizados en ciertas zonas del cuerpo, y la moxibustión es aplicar calor con un tipo especial de planta, exacto, de artemisa, calor precisamente en esos puntos. También el tuina, que es la fisio, es la manipulación de esos puntos, pero a nivel manual. Entonces, la moxibustión tiene una función de calentar los puntos, o determinados puntos, lo que llamáis de acupuntura, determinados para prepararlo para posteriormente, ¿son técnicas asociadas para posterior acupuntura o funciona una independiente de otra? Pueden funcionar de forma conjunta o de forma independiente. Lo que se aplica con la moxa, que es la moxibustión, lo que se aplica con la moxa es calor en esos puntos, ese tipo de calor, y activa el punto. Hay veces que está contraindicado, por lo tanto, no se puede utilizar en todos los casos. Entonces, la utilización de acupuntura con agujas o moxibustión con el puro de moxa, el calor, tiene indicaciones diferentes, aunque a la vez son complementarias. En definitiva, es un aporte energético que se hace a esa zona concreta, que tiene una respuesta concreta sobre un órgano o un meridiano. O sea, que realmente lo que llamas moxa, que es esa hierba, conocida como artemisa, que es la que se utiliza para dar calor en esa zona, lo que hacen puede ser sustitutiva de una técnica u otra. No tienen por qué ser las dos implicadas, porque yo tenía entendido que lo que hacía era preparar energéticamente la zona donde se iba a producir la punción de la acupuntura para producir la ayuda entre una y otra. Indeferientemente pueden utilizarse la una y la otra, por separado. Se puede utilizar por separado y juntos. Y se puede complementar con otras técnicas de aporte energético, como es la electroacupuntura, que en vez de ser un puro... que aporta calor, aporta una corriente eléctrica en esos puntos. Esa técnica no hay que confundir, lógicamente, con lo que es la electroestimulación, porque hay gente que cree que exactamente la utilización de la electricidad en los puntos de acupuntura, en la transmisión de uno a otro, como si fuera la electroestimulación. No tiene nada que ver con esto, lógicamente. Cualitativamente es diferente. Correcto. ¿Cuáles son los... porque en general existen muchísimos padecimientos que pueden beneficiarse de esta técnica alternativa. ¿Cuáles son los que tienen especial solución desde tu punto de vista de estos tipos? ¿Qué padecimientos se pueden beneficiar, en una palabra? La acupuntura forma parte de la medicina tradicional china, y como tal es una medicina. Existe una anatomía, existe una fisiología, existe una fisiopatología, existe una farmacología y existe una terapéutica. Entonces, como terapéutica de un cuerpo médico, su utilización es múltiple. En Occidente se utiliza, sobre todo, para problemas de dolor, o para situaciones en las que la medicina tradicional occidental no alcanza. Son diferentes puntos de vista que se complementan entre sí. Pero, sobre todo, yo creo que para el dolor. O sea, la utilización principal es para el dolor, en el tipo de enfermedad. Pero, sin embargo, luego, me está ahí también indicado para determinadas cuestiones, e incluso lo anuncian para dejar de fumar. Hay una serie de utilizaciones, lógicamente, que te hacen pensar, más o menos, al médico que utiliza la medicina tradicional, la de Hipócrates, en una palabra, pues, lógicamente, te hacen durar de las determinadas técnicas, de la posibilidad o no posibilidad de beneficio, desde el punto de vista y hora, de esta técnica. El mecanismo de estas técnicas, que estás hablando de estas en conjunto, tanto la moxa como la electroestimulación o la acupuntura, ¿en qué se basa la técnica esta? Bueno, la medicina tradicional china está basada en una serie de teorías. La más importante es la del chi. En este caso, el chi, que es el nombre que ellos dan a la energía. Entonces, esa energía circula, según unos meridianos, que se ven en este modelo de plástico, hay una serie de canales con una serie de puntos. Entonces, el chi circula por esos canales, cada uno tiene su nombre, según su órgano, y tiene unas características concretas. Cuando se puntura una zona concreta de la piel, la energía cambia. Y esa energía es la que hace que tenga un efecto. Un efecto que, dependiendo de la zona, dependiendo del canal, dependiendo de la patología, es diferente. Por ejemplo, dentro de los diferentes canales que hay, que tienen nombres como los occidentales, hay canal de vejiga, canal de corazón, canal de hígado, canal de vesícula biliar, etc. Todos tienen una función. Y todos están asignados a un órgano. De forma que el occidental ve el hígado como una estructura anatómica, pero el oriental, además de verlo como una estructura anatómica, es un concepto. Tiene una serie de estructura energética que en los occidentales no evaluamos, ni valoramos, ni siquiera concebimos, pero que funciona. Y entonces, cuando uno actúa sobre ese punto, puede hacer dos cosas. O aportar energía, o quitar energía. El dolor es... ¿Con la misma técnica? ¿Puedes utilizarlo en un sentido o en otro? Con la misma... No, la técnica de la aguja varía. La manipulación de la aguja varía. Pero lo que se hace en definitiva es desobstruir un canal por el que pasa una energía concreta. Por ejemplo, si nosotros tenemos dolor en una rodilla, buscamos el canal, el meridiano, que corresponde a esa zona de la rodilla, que puede ser la parte posterior de la rodilla, la parte anterior, la lateral, interna, lateral, externa. Y nos vamos al canal que es gemelo, a ese canal que nosotros señalamos, por ejemplo, en el codo. Pinchamos el codo y se libera o se desobstruye la parte de la rodilla. Por eso, mucha gente se sorprende cuando vas a pinchar y dices, si a mí no me duele el codo, si a mí lo que me duele es la rodilla, ¿por qué me pincha usted en el codo? Pues porque esto es un poco tocar el interruptor que corresponde a esa bombilla, la bombilla. Claro, esto, lógicamente, para los de la medicina occidental, en la de Hipócrates, que yo hablo, lógicamente cuesta un poquito trabajo asociar estos conceptos que son puramente filosóficos, porque esto se basa en una teoría, porque exactamente esos meridianos no hay ninguna circulación de flujo ni ninguna conexión, por decirlo así, y directa, desde el punto de vista anatómico. Desde el punto de vista anatómico occidental, sí. Occidental, hablo de la medicina occidental, lógico. Básicamente, cuando uno entra en este mundo de la acupuntura, lo más importante, al principio, es saber traducir el lenguaje oriental a conceptos occidentales. Cuando eso ya se hace de una forma natural, es mucho más fácil entenderlo. Sí, por eso es por lo que te incordio yo, para que el público que nos está escuchando que asocie que no hace falta ver el órgano completo para determinar que, por distintas, como estás diciendo, influencias de otro tipo de medicinas, desde el punto de vista oriental, que no tiene nada que ver con la nuestra. Porque incluso, si va a la consulta y dices, no, si me ha tocado usted donde no me duele, el mismo paciente, cuando tú haces una exploración, pues le tocas ahí, no, no, si es en la parte interna. Entonces, le choca muchísimo, como es lógico, pensar que está tratando la rodilla por el codo. O sea, que hay que tratar de justificar que son canales que conducen, ¿no?, como estás diciendo. Eso se ha demostrado ya con criterios científicos occidentales, que son puntos con una transmisión eléctrica diferente. Hay otras teorías que dicen que es por la secreción de endorfinas. Hay muchas teorías sobre el tema. Es decir, se han realizado muchísimos estudios sobre peptido P, sobre interneuquines, es decir, una serie de transmisores y biotransmisores o neurotransmisores. Quiere decir que está en conexión con el cerebro, que tiene un control de la zona que tú irrites para que este cerebro reaccione en el sitio que corresponde e ir a ejercer su función en esa determinada zona. Que sea el cerebro exactamente no se ha demostrado, pero yo estoy seguro que tiene muchísima influencia, que el cerebro tiene mucho que ver, claro que sí. Entonces, en concreto, la técnica esta son los meridianos, como dices, que es donde tienes que localizar el padecimiento para ir a estimularlo o, como estás diciendo, o bien enlentecerlo, ¿no? Estás diciendo que puede utilizar una técnica u otra. Por ejemplo, lo que dice la medicina china es que cuando hay un dolor, por ejemplo, es un bloqueo. Entonces, hay zonas más allá del bloqueo que no reciben la energía que necesitan y duelen, o antes que hay un atasco y ese bloqueo es el que genera el dolor en esa zona. Cuando se actúa sobre ese bloqueo, bien en la zona o, sobre todo, mucho mejor a distancia, entonces ese circuito, ese equilibrio vuelve a restablecerse y desaparece el dolor. ¿Eso de distancia tiene que ver entonces con las técnicas de la auriculopuntura, no? Porque, lógicamente, la representación de la oreja es un feto, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿cómo va? No tiene que ver. ¿No tiene que ver con la auriculopuntura? No, porque la auriculopuntura es un microsistema, es decir, el cuerpo humano está representado en la oreja, la cabeza en el lóbulo, la espalda es un feto, entonces, eso se llaman microsistemas. Hay microsistemas en la mano, hay microsistemas en el abdomen, hay microsistemas en la oreja. Otra cosa son los canales, los canales o meridianos de acupuntura. Es distinto. Son completamente diferentes. Entonces, se sabe que hay una serie de órganos, cada órgano tiene asignado un meridiano, tenemos el corazón, tiene su meridiano de corazón, su meridiano de pulmón, su meridiano de intestino grueso, diferentes... Cada zona. Exactamente. Y están localizados muy concretamente en puntos muy concretos. Hay meridianos que van desde la mano hacia el toras o al revés, y hay otros que recorren todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, o desde los pies hacia la cabeza. Cada uno tiene su dirección. Entonces, esos canales tienen puntos concretos, que se ha visto que son zonas eléctricamente más activas. Al estimular esta zona más activa, se desencadenan una serie de fenómenos. Básicamente, desbloquear el resto del canal. Esto es igual que un atasco en la Gran Vía. Si tú tienes un atasco en la Gran Vía, eso llegará hasta la Cibeles. Cuando se desatasca la Gran Vía, la Cibeles y la Castellana se liberan. Con lo cual, pues has actuado... Donde ha habido un atasco en la Cibeles, has actuado en la Gran Vía... O sea, realmente el padecimiento es un atasco. Es un atasco. Es un desequilibrio, vamos a decirlo así. Digamos, para decirlo de una forma sencilla, que sea fácil de entender. Luego es muchísimo más complejo. Es decir, estudiar... Es un tipo de medicina y hay que estudiar mucho, muchas teorías. No todas solucionan todos los problemas, pero en medicina occidental, pues exactamente igual. ¿Qué aporta esta medicina, esta de la oriental en concreto, con respecto a la metodología y el tratamiento de la medicina occidental? Es absolutamente complementaria. Esto es lo mismo que si vemos la mano. Tú mueves la mano y yo veo la mano. Vemos la misma mano, pero vemos cosas diferentes. El problema es que yo hablo en chino. Y el occidental... Por eso no te entiendes. Por eso no te entiendes. Sin embargo, es la misma mano, porque los chinos tienen la misma mano, los pies y la cabeza que todos los demás. Entonces, aporta una visión completamente diferente, que tiene mucho que ver, o tiene mucha influencia, las emociones y el equilibrio con el resto de la naturaleza. La acción de los factores climáticos, vamos a decirlo así. Entonces, es una medicina que evalúa el cuerpo como un todo dentro de lo que es el universo. Entonces, tiene mucha influencia el clima, las situaciones de viento, frío, etc. Y también las emociones. Las emociones pueden generar enfermedad. De hecho, ahora mismo la tendencia es a valorar mucho más la emoción desde el punto de vista occidental, no solamente teniendo en cuenta el órgano. Como sabes, hace muy poquito ha salido que en España consumimos ansiolíticos no sé cuántos millones, treinta y tantos millones de envases anuales. Bueno, yo esto lo he visto cuando salen esas escenas del metro de Japón, que ahora creo que lo están haciendo también por aquí, por España, en alguna ciudad. Esos señores que hay para apretarlos, para que aprieten, para que entren más. La sensibilidad al dolor, yo creo que la oriental no es lo mismo que la occidental. No la tiene que ver. Para nada. En este caso, yo creo que aquí somos un poquito más quejicas. Porque esas técnicas, no deja de ser una técnica invasiva, porque entras dentro. O sea que, si consideras el criterio ese, lógicamente, con su riesgo de entrar dentro del cuerpo. Pero que realmente, a lo que dices, efectivamente, la sensibilidad al dolor no es la misma la de Oriente que la de Occidente. Aquí le pisas un juanete a uno en el metro y te denuncia. Y allí le pides perdón y con eso vale. O sea que hay unas diferencias obvias. En ese sentido, lógicamente, es cierto. Entonces, en concreto, es una medicina, como estás comentando, integrativa, ¿no? Porque se vale también de la occidental en todas sus técnicas. Es lo bueno que tiene ser médico occidental y practicar acupuntura oriental. Tienes dos versiones del mismo problema. Entonces, hay cosas que a mí no se me ocurre tratar con acupuntura. Y hay cosas que digo, aquí la acupuntura puede hacer mucho bien a este paciente o a este paciente porque no necesitas fármacos. Tienes que pinchar, pero vamos, es una cosa fácil de llevar. No necesitas fármacos, no hay efectos secundarios. Si está medicado con otro tipo de medicamentos, no hay interacción, salvo ciertos medicamentos, que eso sí se ha demostrado. Ciertos medicamentos inhiben o disminuyen el estímulo de la aguja y, por lo tanto, el tratamiento, pero es completamente inofensivo. Siempre llevado por unas manos que sepan lo que hacen porque aquí hay de todo. Hombre, lógicamente, estas técnicas alternativas, ya sabes que hay que tener mucho cuidado porque existe mucho intrusismo. Eso es cierto. Estaba comentando que había determinadas medicaciones que efectivamente pueden ser conflictivas a la hora de utilizar, pues, la misma utilizar las agujas, los anticoagulantes, ¿no? También, ¿no hay contraindicación con los anticoagulantes? Ninguno. ¿Por qué no? ¿No tienen una función irritativa en la piel? Porque no sangra. No sangra. La mayoría de los puntos, cuando sangran, es cuando hay un atasco bastante gordo y es difícil que un punto de acupuntura sangre. No deja apertura suficiente como para que haya una hemorragia. No. Y la aguja es muy fina, es lo suficientemente fina y, además, si hay un sangrado, no tiene ningún tipo de problema. No es romper un vaso. Ya, ya, ya. Bueno, vamos a ver. Tenemos que hablar, sobre todo el tema que nos ha traído aquí, primero es conocer en qué consiste la técnica, cómo se ejecuta, pero uno de los datos importantes es la utilización en determinadas enfermedades. La función que tiene este programa es divulgar las posibilidades de tratamiento y las medidas preventivas que puede llevar a la salud. Entonces, si te parece el próximo programa, hablamos del tratamiento en concreto, has dicho que es la técnica de elección para el dolor. Desde el punto de vista de la acupuntura, si te parece, hablamos de este tema. Cómo no. Pues muchas gracias por haber venido al programa y quedamos en el próximo para hablar de esos tratamientos a base de la acupuntura como técnica alternativa al dolor. Muchas gracias. Pues muchas gracias por tu visita. A ti. Gracias. 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 Gracias.